Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la Agenda Cultural de la Semana. Bienvenidos nuevamente a la Agenda Cultural de Sonson TV Noticias, el espacio que trae para ti la oferta cultural y artística del municipio de Sonson. Se celebrará la Semana de la Cultura y las Bibliotecas, la cual trae nutrida oferta en términos artísticos, educativos y pedagógicos. Entre otros eventos, traemos también teatro, taller de semilla nativa y cine. La Semana de la Cultura y las Bibliotecas ha iniciado durante toda esta semana y hasta el 30 de abril una nutrida programación que es muy interesante. Talleres, apertura de exposiciones, lanzamiento de libros, muestras artísticas y demás actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios de convergencia ciudadana, logrando impactar gran parte de la población. No te pierdas esta oportunidad. ¡Te esperamos! Función especial ¿Ya tienes planes para el próximo miércoles 27 de abril? Te esperamos en el Teatro Itaré con la obra La Casa de la Memoria, una adaptación del libro Los unos y los otros, escrito por José Fernando Botero. La función se realizará a las 6 de la tarde con una doble presentación a las 7. Entrada libre con aporte voluntario. Organiza Sala de Espera Teatro. Aún tenemos cupos para el taller de semilla nativa. Recuerda que se realizará el próximo 4 de mayo a las 3 de la tarde, en la Corporación Agroambiental, conocida también como Hogar Juvenil Campesino. El taller, que es gratuito, quiere enseñarte sobre este importante elemento ancestral que ha contribuido a la seguridad y soberanía alimenticia de nuestras comunidades. Previa inscripción con cupo limitado. Más información en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango o al 318-822-6637. Coloridas y poderosas carrocerías que viajan por las veredas de nuestro Sonsón. Esos monstruos de la trocha que prestan un importante servicio a nuestro sector rural hacen parte importante de nuestra historia común. ¿Qué tanto conoces tú sobre las escaleras? Te esperamos el 30 de abril en nuestra tertulia, un espacio que prepara la Red Museo de Sonsón para ti. 6 de la tarde en el parqueadero El Mirador. Un cinéfilo retrocede en el tiempo para ver las joyas que se crearon en otras épocas. Algunas imperdibles están en el nuevo ciclo de Cinesón Club, películas que siguen siendo icónicas en la historia del séptimo arte. Agéndate los próximos miércoles en la Sala de Cine Aurora a las 7 de la noche. Tenemos bastante oferta para ti. El Mago de Oz, Vértigo, Desayuno en Tiffany, Casanova y Cinema Paradiso. Nos vemos en la Sala de Cine Aurora.